Gracias diputada secretaria, nuevamente muy buenos días a todos y desde luego agradecer la presencia de la diputada Durán y del diputado Gasca de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y le doy la más cordial bienvenida al licenciado Rafael del Pozo de Ergal, Contralor de nuestro Estado por estar aquí presente con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno del Ejecutivo del Estado en esta comparecencia y rendición de cuentas. Sin duda, Contralor, su presencia aquí es de vital importancia para el conocimiento y para el seguimiento también de las acciones y políticas públicas que ha implementado nuestro gobierno estatal en materia de combate a la corrupción. Las características, vocación y desarrollo de nuestro Estado ha permitido la instalación y generación de importantes polos de desarrollo económico y turístico que por su misma condición se convierten también en presa de grupos de interés que a través de actos de corrupción se aumenta la espiral de descomposición administrativa de estructuras de los tres niveles de gobierno. Por eso es tan indispensable que el Estado no cese en ese combate de actos dolosos de corrupción que dañan a la competitividad de nuestro Estado. El Poder Legislativo ha acompañado desde nuestra competencia el fortalecimiento de la legislación en materia de transferencia y de rendición y de acceso a la información. Ha innovado en compañía del Ejecutivo Estatal la normatividad orgánica administrativa de este poder. Pero sin duda, es preciso conocer resultados ciertos y medibles de la posición que guarda nuestro Estado respecto al flagelo de la corrupción. Reza una frase del matemático británico Lord Kelvin que señala lo siguiente Aquello que no se puede definir, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no mejora, se degrada siempre. Por lo que me permito preguntarle, señor Secretario, existen datos certeros respecto a los niveles de corrupción al interior de nuestro Estado y bueno, con ello llevaremos muchos más temas al término de su comparecencia de lo cual agradezco que esté aquí presente. Estamos en el último tramo de la Administración Estatal en Quintana Roo y dentro de ello, pues en los compromisos del Gobierno Estatal el combate a la corrupción y sé de lo importante que es que podamos seguir trabajando sobre la misma línea y de algo que todos nos aqueja y que todos queremos el combate a la corrupción para que podamos tener más certeza de cómo se llevan las acciones en nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.